Pero que chucha, yo nunca entré a esa página de mierda, esto se soluciona con un golpe. Guajajajajajajaja, hola pendejo de mierda, ya me metí a la de acuerdo en modo incógnito, y les mandé tweet a la FBI, guajajajajajaja. Guajajajajaja, maldito Mercedes 911 de caca, ¿sabes qué? Te voy a hacer romper tu parabrisas, ¡toma! ¡Hijo de puta! ¿Me rompiste mi parabrisas? ¡Me voy a la mierda! ¿Dónde quiere imprimir? Opciones. En OpenOffice, en cualquier, desactivada. Por la puta madre, no tengo impresora para imprimir, ¿y ahora qué hago? Nah, me chupa un huevo, ¡vamos allá! Error. Su impresora no está conectada. ¿Qué va a hacer? Opción, Encender, desactivada. Por la chucha, eso lo sabía, eso que no tengo una impresora, ¿y ahora qué hago? Ah, ya sé, voy a reiniciar manualmente, jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji. ¿Mierda todavía sigue el error? ¿Sabes qué? Voy a provocar un pantallazo azul. Windows. ¿Qué Windows quieres instalar? Opciones. Windows 10, Server 2012, 2000, desactivada. Bueno vamos a instalar Windows 10, vamos allá Muy bien, instalamos a Windows 10, ahora lo prenderé Mierda no empecemos de nuevo, arranca, arranca Que carajo, un auto no se que mierda esa marca Y una cosa, guajaja, y en tiene todo el capo oxidado Y no tiene motor, ajajajaja Para tu información, yo vengo del Mercedes 911 ¿Y cuál le rompiste y parabrisas? Deja de insultarnos si no, te voy a meter un virus a tu laptop Si, claro, me la sudas entera, satarra con cuatro ruedas